¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me vine a dar una vuelta en bicicleta porque uno, me junto a las ocho con los chillos de la JLA entonces tenía que hacer la hora y dos, pucha, me dio mega lata que se me desordenara tanto el día de ayer y que en el vlog que salía la feliz afuera tan... bleh pero ya vendrá la oportunidad de resorcirme ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chicos! Episodio número 13 Mi vieja siempre tenía un dicho que en martes no te cases ni te embarques y este martes es martes 13 ¡Uy! La verdad es que yo nunca... falso no soy tan supersticioso como que crean ciertas cosas, pero en otras soy más común, más de rituales puede ser, por ejemplo, siempre pido un deseo antes de comerme la primera alcachofa del año o si encuentras una pestaña crean como más juego y otras simplemente tanto escuchar hablar de ellas que se me entraron al inconsciente no la creo pero, puta, ya se quedó conmigo es... es la del mosco no sé si ustedes la saben pero cuando entra un mosco a la casa mi mamá siempre decía, oh, van a haber visitas un día mi papá mató un mosco y días después, no había tenido noticias de un amigo y lo llamó y dijo ay, sorry por no haber estado disponible pero me enfermé el día tanto iba para tu casa y me empecé a sentir mal y tuve que irme al hospital y fue el mismo día que mi papá mató un mosco y mi tío sufrió las cosas así entonces, ahora cuando veo un mosco hago lo imposible para no matarlo y empujarlo hacia afuera pero una superstición a la cual siempre estoy atendida que nunca, nunca, nunca me puede faltar que siempre, siempre, siempre tiene que estar presente que o si no todo, todo, todo va a ir mal es siempre tener sal en la casa mi tatarabuela siempre decía que si no había sal en la casa llamaba la ruina, eh una vez lo escuché cuando chico y se me quedó ahí escondido hasta que me fui a vivir solo y fue como, bueno, que necesito que compro primero, compra sal y fin, desde ahí, si es que me queda poca sal en la casa me preocupo y salgo y voy a comprar sal que esa es la única y verdadera superstición que tengo acá más allá de la cultura popular el porqué le tenemos miedo al martes 13 viene por dos factores Martes tiene que estar relacionado con el dios Marte que es asociado con la guerra, sangre y destrucción dos, el número 13 el número 13 que ya de por si tiene mala fama en el tarot está relacionado con la muerte el apocalipsis de la biblia es el número 13 en la última cena se sentaron 13 personas a cenar se nos fue JC eso es lo que puedo comentarles hoy día es día martes es día enviarle preguntas al árbol deje su mensajito, deje su pregunta deje su comentario y yo le responderé mañana este capítulo fue un poco más cerrado porque estoy esperando que se termine de lavar la ropa ya no hay nadie y eso está claro que ya no hay nadie Gracias.